Bueno, ahora voy a estar yo contestando a estos comentarios que no les he pasado aún, pero quisiera contestarlos porque veo siempre el sesgo que hay entre aquellos que se mofan de nosotros, los que creemos en Dios, o quizás queremos hacer ese balance entre lo espiritual y lo secular. Quisiera comenzar con justo L. Robinson, y estos comentarios no los he pasado por esta misma razón, porque quería contestarle. El original que quería contestar es este, que es más largo, pero que tiene dos días anteriores, así que disculpa. Y este tiene ocho horas, este tiene ocho horas también. Bueno, dice justo L. Robinson, y estos son los comentarios con respecto a lo que, como ustedes pueden ver aquí, con respecto a Piñero. Son tres videos que he hecho, no toquéis a mis académicos, respuesta de opcionismo, y bueno, hay dos que están en este, este va a ser el número tres. Todo este video es un ajúminen, desesperado ante la incomodidad que producen los académicos independientes, no confesionales, yo creo que justo desde el comienzo entras equivocadamente, porque yo no soy confesional, yo soy bautista. Los bautistas no tenemos confesiones. Eso es lo que tienen, este es un mantra que ustedes han agarrado acerca del confesional, y fíjense que ustedes se comportan exactamente igual como este individuo, que me critica también. Este es uno de ellos, Will Graham, él se llama Will Graham. ¿Cómo se llama? Escandalosa, voy a estar, dice, compartiendo con vosotros. Él es irlandés, que vive en España. Aquí yo estoy haciendo una crítica de una persona que murió, pero que también se supo desde el 2014 que él encubrió, bueno, abusos, abusos de lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él no, esta persona no tolera que se le toquen a estos personajes, porque no hicieron lo que se les debe de hacer. Ahí dice que me tienen que bloquear por eso, porque para él, él es inconcebible de que yo hable, descubra lo que estos personajes y otras personas dicen. Y estos también tienen una palabra, una frase, mejor dicho, una frase que está en la Biblia, pero que la usan para, como ustedes dicen, confesionales, también lo usan estos personajes. Sana doctrina. Ellos también ocupan esa palabra, sana doctrina, esa frase sana doctrina, que es bíblica, pero para poder definir a aquellos que somos, que estamos calificados a criticar a estos personajes y a aquellos que no están calificados a criticarlos. Quiere decir que ahora nos venimos de nuevo, y como estos, como estos hay muchos, hay, polulan muchos en el internet. Y ahora nos venimos de nuevo aquí a justo, y vamos a ver esto igual siempre confesional. Esas son palabras claves que definen campos. Nosotros somos de la sana doctrina, un hijo de él no está, ¿por qué? Porque él critica a aquellos que nosotros consideramos como maestros de la sana doctrina, gente que defiende el evangelio. Ok, está bueno. Ahora, me topo ahora que dice esto que los confesionales, o que yo no hago teología, en el caso de Piñero, cuando él dice eso. Piñero no hace teología, sí está haciendo teología. Había un dicho, hay un dicho antiguo, que se dice, que lo hizo, lo rehusó Arcis Proll, uno también ya fallecido, hace unos cuantos años. Arcis Proll trajo de nuevo a flote este dicho, que dice, todos somos teólogos. Lo importante es, qué buenos o mal teólogos somos. Eso es lo importante. Todos somos teólogos, porque si vamos a hablar de teología, estamos hablando de un texto teológico, que es la Biblia. Estamos haciendo teología. Eso es, es inescapable, ¿cómo es? Inescapable, se dice en inglés. No pueden escapar de esa realidad. Que si van a pronunciarse acerca de la Biblia, al decir que es historia algo, es historia teológica. Porque tiene una función teológica dentro de la historia, dentro del relato. Piñero no hace teología porque no tiene formación. Él sí tiene formación teológica. Por ejemplo, N.T. Wright, el mejor teólogo que, o mejor aún erudito, en este caso filólogo, mejor filólogo que aún Piñero, porque sería reconocido más. En el mundo habla inglesa. Por eso yo he querido hacer énfasis en eso. En el mundo habla inglesa, Piñero no se conoce mucho, porque solo en español. En el mundo habla inglesa y habla hispana, N.T. Wright sí ha tenido esa suerte, quizás, ese privilegio que ha sido reconocido. Y él sí es confesional, porque es de la iglesia anglicana. Pero tanto, si uno al formarse, uno se va formando, en el caso de Wright también se forma teológicamente. Y lo advierte claramente en video, en video, en video, en video en sus libros. Sí, eso es lo que yo digo. Esa mantra la repite, la repite, la repite. Y ustedes que no saben teología, ustedes que no saben el quehacer teológico, se la tragan. Igual cuando estas personas, es como el que mostré, Will Ryan, habla acerca, él y otros, hablan de la sana doctrina. Y la gente piensa que la sana doctrina es no ponerse pantalones, las mujeres. La sana doctrina es no pintarse el pelo en las mujeres, porque personalmente las mujeres es eso. Que la sana doctrina es, como ellos son calvinistas, de la ala calvinista dentro del protestantismo, ellos creen que aquellos que son calvinistas son de la sana doctrina, pero aquellos que no lo son. Mientras aquellos que hemos estudiado la historia del cristianismo, sabemos que no es así. Entonces, Piñero ocupa eso mismo, contando que ustedes no saben eso. Ustedes tanto que son evangélicos que lo leen, y aquellos que no son evangélicos, que son la mayoría de los que están aquí, parece, comentando. Entonces, al no saber ustedes qué es lo que él está haciendo, claro, ustedes se la van a tragar. Igual como Will se ha tragado o hace que se traiga a la otra gente. Por eso les digo, para mí todos ustedes son iguales. Tanto evangélicos confesionales, como aquellos que dicen que Piñero dice que él no hace teología. Eso ningún teólogo se la traga, porque estamos viéndolo haciendo teología. Más en el pequeño video que puse, donde él está diciendo pronunciamientos teológicos, que él cree que es eso, que es lo que está pasando en el evangelio de Marcos, en este caso. Toca la teología descriptivamente como inevitablemente lo tiene que hacer todo historiador de las religiones. Sí, lo tremendo es esto de que él, una vez más digo, él hace pronunciamientos teológicos. Eso es inescapable. Entonces, él es teólogo. Eso se llama hacer teología. Si ustedes no lo saben, bueno, ni modo, lo siento por ustedes. Los ha engañado. Pero es inescapable, igual como dice, es inevitablemente. Además, aunque él dice que él no ha sido jesuita, hay jesuitas que dicen que él ha estudiado junto con ellos, que son excompañeros. Así que, yo, dentro del gremio en España sabe que Piñero ha querido, es bien tremendo, que él ha salvaguardado su historia hasta cierto punto. Y, pero, a él le gusta hablar de la historia de Jesús y todo esto, decirnos, pero él su historia, su vida, no la quieren que la estudiemos. Y hay otras fuentes en internet, yo no tengo por qué decirlas, donde cuentan las cosas que él, la vida de él, que él no dice, que él la guarda. Y yo no tengo que hablar de eso. ¿Verdad? Eso no es el tema de aquí. Pero eso es lo chistoso, de que él quiere que comprendamos la vida y por la vida de Jesús, pero la vida de él, que niega muchas veces lo que él dice, de que, ah, yo no hago teología. Ajá, pero estudiaste teología. O sea, ves teología. Y se echa de ver, por eso le digo, aquellos que hemos estudiado teología, echamos de ver eso. Pero si usted no ha estudiado teología, se le traga muy fácil el mantra que él dice, sana doctrina. O, yo no soy teólogo. O, yo solo hago historia. Esos son mantras de gente que va a trabajar en cierta gente, pero no va a trabajar en los que sabemos. Un académico no confesional que sí tiene formación teológica y fue cura. El profesor Joseph Montserrat Torrens, amigo de Peñero, por cierto. Ok, justo él es Robinson. Bueno. Ok. Un académico no confesional que tiene formación teológica y fue cura. Disculpen. Si fue cura, aquí está. Un académico no confesional que tiene formación teológica y fue cura. Es el profesor Joseph Montserrat Torrens. Entonces, aquel persona que tiene, que fue cura, entonces tuvo formación teológica y por eso sale todo a relucir. Una vez más. Amigo de Peñero, por cierto. Aquí está lo que dice. Peñero no hace teología porque no tiene formación ni interés diagnóstico. Él mismo lo advierte claramente en varios de sus libros. Toca la teología descriptivamente, como inevitablemente lo tiene que hacer todo historiador de las religiones. Pero aquí está la cosa. De que entonces no se pronuncie, que no pronuncie acerca del adopcionismo, como lo vemos en este video. Si él va a hacer solamente eso, pero él no se limita a eso. ¿Por qué? Porque al que ya aprobó algo, es muy difícil que no lo iba a hacer. Ahora, un académico no confesional, quien sí tiene formación teológica y fue cura. El profesor Joseph Montserrat Torrens, amigo de Peñero, por cierto. Esto, yo no sé, quizás justo lo vas a tener que hacer más. Se puede leer de muchas formas. Pero, ¿qué quiere decir no confesional? Una vez más, en el mundo académico eso no trabaja. Porque en la Society of Biblical Literature, Society of SBL, ahí la gente habla. Ahí va la nata de la nata del mundo. El que habla ahí es porque es experto del mundo en su tema. Y ahí no se te niega si sos confesional o no. Ahí lo que se te toma en cuenta es la calidad de tu investigación. Ahí no están como las locuras estas de que si es confesional o no es confesional. Eso es tontería. Porque lo que vale aquí es la calidad de tu trabajo. Y sí, Peñero ha hecho buena calidad. Yo tengo libros de él. Tengo muchos libros de él. Pero lo que yo estoy diciendo es que hay que ver también el límite de estas personas. O ver la influencia de que, como yo, yo tengo mi formación, mi niñez. Todo tiene bastante énfasis, o mejor dicho, bastante influencia de cómo yo pienso, cómo yo hablo, las cosas que leo. Eso es lo que estoy llamando. Por eso cuando dices ad hominem justo, es bien chistoso. Porque entonces no sabes lo que estoy hablando. No sabes que estoy hablando de teología. No sabes lo que es teología en sí, por lo visto. Porque no sabes, no entiendes lo que está diciendo Peñero. Pero usas los mantras que ocupan tanto los evangélicos, confesionales, también los usas vos en otra forma. Pero bueno, ahora pasemos al próximo que ya tiene bastantes días y me da un poco de vergüenza porque no le he pasado. Dice aquí Tiberio, pero estás un poco confundido, amigo. El doctor Peñero no defiende ni enseña ninguna teología. Sí, está defendiendo. Él defiende de que Marcos es adopcionista. Él está defendiendo y lo puse el link ahí en este video, en este video, ahí está el link. Donde él, donde está todo lo que él dice, él está defendiendo esa posición. Así que sí, una vez más, estamos viendo personas que no conocen teología Tiberio. Yo no sé, pero por lo visto no sabes de teología porque él está defendiendo un punto teológico. Él es ateo. A veces se dice agnóstico, a veces se dice ateo. Es igual a Bart Ehrman, la última vez dijo que él era ateo, después dice que es agnóstico. Depende de la audiencia que estas personas se pronuncian. En el breve video que pusiste al principio, Peñero está explicando la teología cristológica del evangelio de San Marcos. Es decir, te aclara el pensamiento del autor del evangelio de San Marcos. Bueno, él aclara o es una posición que hay. Porque hay otras personas que también no son evangélicas, que también no son como... Recordemos que los primeros que introdujeron el adopcionismo no fueron personas ateas o no creyentes o no confesionales o no confesionales, sino que fueron personas confesionales que quisieron entender el texto así. O sea, que la lógica aún histórica no casa con lo que nos está diciendo y vamos a ver esto después. Ahora y adelante. No el pensamiento de Peñero. Sí nos está diciendo el pensamiento de Peñero, porque Peñero muchos difieren. Porque Peñero, él piensa que es en el bautismo. Otros piensan que fue en la... Cuando el Señor sube al monte con Pedro y Juan y Jacobo y se transfigura. Otros creen que fue en la resurrección. Así que Peñero ha tomado la decisión de decirnos que fue en el bautismo. Entonces, sí es el pensamiento de Peñero. Porque Peñero es una de las opiniones entre muchas. No es la única o la verdadera. ¿Verdad? Entonces, una vez más, aquí son desechas de ver que las personas con... Yo creo, Tiberio, que con buena gente... Igual como justo. Que ustedes con una buena disposición vienen a opinar. Y por eso es que estoy pasando ahora los comentarios. Pero al mismo tiempo, y aquí lo voy a pasar ya a este desjusto. Porque ya le respondí. Yo no niego que con buena intención. Pero una vez más, con falta de conocimiento. Con falta de conocimiento de causa. Dice, una persona experta en marxismo, por ejemplo, enseña de qué trata la teoría marxista. No significa que él sea marxista. Puede darle lo mismo para su trabajo. Es el profesor de ciencias sociales y debe explicar el pensamiento de Marx. Sí, correcto. Suena lógico. En caso de Antonio Peñero. Él no es creyente, pero sí es un historiador del cristianismo primitivo. Pero recordemos, no es el único historiador del cristianismo primitivo. Como ya he mencionado antes. Mucha gente piensa que Jesús fue adoptado en el bautismo, como el Peñero. Otro en la transfiguración y otro en la resurrección. Entonces, al decir aquí que está explicado la teología cristológica del Evangelio de San Marcos. Es decir, te aclara el pensamiento del autor del Evangelio de San Marcos. No, porque el autor del Evangelio de San Marcos nunca pensó así. Y dice ahí, después, no el pensamiento de Peñero. Sí es el pensamiento de él. Porque hay tres formas de pensar con respecto a este Evangelio. Y Peñero nos da la que él piensa que es correcta. Una vez más, tenemos que ver, si no sabemos de este tema, y solo hemos leído a Peñero, o solo hemos leído a, ¿cómo se llama? Por ejemplo, lo voy a poner del punto de vista confesante. Si solo hemos leído a Joe MacArthur con respecto a X tema, van a creer que es la única forma de ver del tema que hay. Y no, claramente no. No, yo se les invito a que lean a otras personas. Dice, él no es creyente, pero sí es un historiador del cristianismo primitivo. Por lo tanto, si quiere refutar la teología adopcionista, está refutando el Evangelio de San Marcos, escrito en el 70 después de Cristo. Está refutando el Evangelio de Mateo y Lucas, que también son adopcionistas, escrito en el 90. Ok, vamos a ver esto. Lo dejo ahí, porque esto es chistoso y esto es anacronista. El adopcionismo apareció, como dije en el video, a la segunda parte del, bueno, a términos del primer siglo, empezando el primer siglo, pero tomó fuerza en la segunda parte del segundo siglo. Y se declaró, oiga bien, Tiberio, se declaró hereje, tal cosa. Ok, se declararon herejes las interpretaciones de estas personas, que no eran ateas, que no eran no confesionales, que no eran agnósticas, sino que eran creyentes, que querían leer el texto así. Ahora, dice aquí, por lo tanto, si quiere refutar la teología adopcionista, está refutando el Evangelio de San Marcos. No, momento. Si San Marcos es adopcionista, y la iglesia, y los cristianos, y los teólogos de ese tiempo creyeron que era adopcionista, hubieran tenido que sacar a Marcos del canon, pero no lo hicieron. Ahora, lo otro, segundo. Mateo y Lucas también son adopcionistas, escritos en el año 90. No, momento. Lucas por el año 80. No te vayas tan adelante. Y gracias, pero gracias igual por darnos unas fechas tan tempranas, porque hay gente que los pone hasta el segundo siglo. No, porque igual, si fuera así, entonces los cristianos, ¿ustedes creen que son tontos? Estas personas son tontas. El cristianismo ha sido tonto. Eso es lo que pasa, que mucha gente piensa que los cristianos son tontos. Eso es todo. No, hubieran rechazado estos tres evangelios por ser adopcionistas, pero no. En la iglesia y los judíos del primer siglo, excepto los evionitas, como bien dice Piñero en su libro, consideraron a los evangelios no adopcionistas. O sea, lógicamente no caza esto. ¿Cómo es que decís que estos tres evangelios son adopcionistas? La iglesia declara el adopcionismo una herejía. Por lo tanto, ergo, tuvieran que haber rechazado estos tres evangelios por adopcionistas. Cosas que no hicieron. ¿Por qué? Porque nunca lo vieron así. Porque fueron lecturas de personas individuales o sectarias. Eso es todo. Así de fácil. Fueron lecturas como lo que vemos ahora. Lo que estamos viendo ahora. Lo que acabo de decir. Que existen tres formas de ver cuándo Jesús fue adoptado. Y entre los tres no están de acuerdo. Así que, por lo tanto, si quieres refutar la teología adopcionista, está refutando el evangelio. No, no, no. ¿Por qué? Porque el evangelio de Marcos no es adopcionista. Ni Lucas, ni Mateo. Porque no fueron rechazados ni por la historia, como lo fueron los otros evangelios apócrifos. Y porque nunca se consideraron eso hasta el segundo siglo. Y en segunda parte del segundo siglo. Solo el evangelio de Juan. Y aquí está lo tremendo. Aquí está otra vez, una vez más, Tiberio, lo que veo que no está. Aquí está lo que. Aquí, una vez más, otra vez, un anacronismo tremendo. Dice, solo el evangelio de Juan plantea la idea que Cristo es eterno. El verbo coexistente con el Padre desde la eternidad. Yo ahorita no quiero entrar a eso, pero también en muchos pasajes de los tres evangelios sinópticos, también Cristo habla de su preexistencia. Así que, momento. Pero ese no es mi punto que quiero decir ahora. Una vez más, yo veo que no he leído los evangelios. Simplemente no los has leído. Solamente está repitiendo lo que has oído. Y eso es tremendo. Lo mismo habla acerca de estas personas de sana doctrina. Por eso yo los voy igual a todos ustedes. Es de sana doctrina tal cosa. Y yo les digo, ok, dígame en la Biblia tal cosa. Por ejemplo, les voy a decir. La mujer no puede hablar en la iglesia. ¿Por qué? Porque capítulo 2 de 1 Timoteo lo dice. Ok. Del capítulo 2, vamos a ver, aquí tengo mi Biblia enfrente de mí. Mi teléfono. Capítulo 2 de 2 Pedro. Primero, vamos a ver aquí. Yo no quiero eso. Vamos a ver. Segundo de 1 Pedro, mejor dicho. Capítulo 2. Del versículo, vamos a irnos hasta, del versículo 9 en adelante, al 15. Yo les digo, donde está el pasaje donde dice que la mujer no puede hablar. No puede tener mujeres. Dice así. Así mismo que las mujeres se vistan, del 9, con decorosa, con pudor y modestia, no peinado ostentoso. Y ese peinado ostentoso, me acuerdo yo cuando, una vez más, cuando la gente no sabe griego, cuando la gente no sabe lo que está hablando. Una vez un hermano me dijo, un pastor del Movimiento Misionero Mundial aquí en Australia, me dijo, mira, las hermanas de mi iglesia no se pintan el pelo, ya son santas, ya son sana doctrina. Yo le dije, ajá, ¿y por qué su hija tiene trenzas? ¿Y qué tiene malo de eso? Manuel era colombiano. Porque cuando dice la Biblia, en el griego dice, con penados ostentosos, lo que quiere decir trenzas. Una vez más, porque no sabe. No con oro, perlas o vestidos costosos, sino que buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito a la mujer que enseñe ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creada primero, después Eva y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Bueno, ahí hay mucho que decir, pero yo siempre digo a la gente, la sana doctrina dice que la mujer no puede hablar en iglesia, hablar en iglesia. Y le digo, ok, ¿y dónde se basan? En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 al 15. Y yo les digo, ¿dónde está la palabra iglesia ahí? ¿Dónde está la palabra iglesia ahí? Yo ya lo acabo de leer, ustedes lo pueden leer en su iglesia, en su casa, ustedes agnósticos, ateos o lo que sea, hay Biblia en internet. ¿Dónde está la palabra iglesia ahí? Lo mismo le pasa a ustedes, lo que vamos a leer. Solo el Evangelio de Juan plantea la idea de que Cristo es eterno, el verbo consistente con el Padre de la eternidad. Pero el Evangelio de Juan fue escrito después del 100. Bien, aquí estamos mal. No hay prueba de eso. Y presente la teología más enfanciada por la filosofía griega que puede haber, que puede haber, ok, esto es pensamiento de los 1800, primera etapa de los 1900. Esto te digo, Tiberio, ya no se cree. Después de que encontraron los ruedos del mar muerto y vieron la teología paulina, digo, bueno, también la paulina, porque eso es su segundo punto. La teología paulina con los ruedos del mar muerto, se ve de que Juan es más judío que cualquier otra cosa. Esto es chistoso para mí, porque cuando veo que la gente dice esto una y otra vez, que el presidente de la teología más influenciada por la filosofía griega que puede haber, está totalmente equivocado. Y yo he dejado, y yo he puesto aquí, hay un video donde yo digo que si Piñero me perdona. Porque Piñero te contradice en una, en una, ¿cómo se llama? A ver si lo pongo en los, en los, en las notas de este video. Piñero te contradice lo que decís. Pero Piñero es oscilante, un día dice una cosa y otro dice otra cosa. Pero yo tengo ese video donde él dice lo que te contradice a vos. Entonces, estás equivocado. O Piñero está equivocado. O como dije anteriormente, Piñero habla a la audiencia que tiene enfrente y ve quién es, ok, le voy a hablar así. Yo lo veo así. Así que Piñero te va a contradecir a vos, no yo, es que no tengo que elaborar más en eso. Pero viene el otro punto. Este fue el cristianismo que Pablo de Tarso y a la larga fue el pensamiento que ganó en el Imperio Romano. Ok, según Piñero, dice de que el cristianismo, y Piñero, tengo el libro de él, de la introducción del Nuevo Testamento. Que no solamente Piñero lo dice, sino que lo dicen todos los expertos del Nuevo Testamento, confesionales o no confesionales. Porque eso para mí es irrelevante. Como sana doctrina. Como alguien diga sana doctrina, sana doctrina lo interpretan como les pega la gana. No como Pablo lo interpretó en el libro de las pastorales, que es Primera y Segunda de Timoteo y Tito, que es, conducta más que todo, la sana doctrina. Pero en fin, lo tremendo es esto de que él también dice, Piñero, de que las primeras cartas fueron escritas, la teología más escrita, la más antigua, es la paulina. Y Pablo no era helenista. Pablo no era helenista. Por otro lado, también yo he hecho un video donde digo cómo dentro del judaísmo había un concepto de que el Mesías era de antes, que venía de la Trinidad. O sea, que no es nada nuevo todo esto. Pero lo chistoso es esto. Este fue el cristianismo que creó Pablo de Tarza Larga. Fue el pensamiento que ganó en el imperio. Los otros cristianismos fueron con declarados herejías por los primeros papas u obispos de Roma. Ni tanto porque ya para el año 150 ya se empezaron a declarar herejías. En el año 120 se empezaron a declarar herejías. Por no decir más exacto, el año 112, cuando creemos que apareció el credo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya estaba combatiendo contra los gnósticos. O sea, que no lleguemos hasta los papas. Lleguemos hasta el año 112. De ahí comenzamos todo. Y no veamos tan lejos. Veamos los superapóstoles en 2 Corintios. O veamos los falsos maestros en Judas. O los falsos maestros en 1, 2 y 3 de Juan. O los falsos judíos, desgraciadamente como le dice Juan en las cartas, en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Por qué te quieres decir todo está ahí? Porque no lo has leído. Solo oís lo que la gente está diciendo. Y si vamos a hablar del cristianismo primitivo, ok, vámonos al primer siglo. Ahí es donde vamos a ver si es cierto lo que te decís o no. Y vámonos al 150, lo más al 200. Ahora, Pablo, que era helenista. Lo más tonto decir eso. Disculpad, Tiberio. ¿Qué pasó en Hechos 17? ¿Qué pasó en Hechos 17? Se burlaron los griegos de Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía la fe hebrea de la resurrección. Y que también se burlaban de cómo se llama de Pablo porque él decía de que este crucificado era el hijo de Dios y no el César. Entonces, ¿por qué lo crucificaron? Porque decía que había otro Basileos, otro rey. Porque decían que había otro, ¿cómo se llama? Otro evangelio, aparte del evangelio romano. Entonces, ¿en qué quedamos? Una vez más, todo esto, discúlpame, Tiberio, demuestra que no sabes del tema. Y aquí terminás diciendo, espero que corregas este horror ya que dices que Peñero es el que promueve el adopcionismo. Cuando él solamente lo está explicando, te está explicando la teología del evangelio, Marcos. Saludos de Chile. Saludos también, pero estás equivocado. Marcos no es adopcionista. Eso es lo que él, en este caso Peñero, quiere creer. Cosa de que solo basta es agarrar un libro acerca del adopcionismo y ver su trayectoria a través de la historia de la iglesia. A través de la historia, simplemente. No pongamos la iglesia porque eso es lo que le tienen tanto aberración a ustedes. Pero acuérdense que lo que escribimos fuimos nosotros. Los que guardamos todo esto fuimos nosotros. Los que estuvimos dispuestos a morir por guardar los evangelios fuimos nosotros. Ustedes no. Ustedes lo que quieren es destruir lo que nosotros hemos guardado. Y venimos a enseñar a daros catedral que ustedes saben mejor que nosotros. Disculpen. Nosotros también estudiamos. Nosotros también vamos a la universidad. Ok, vamos a ver. El gato panzón. Bueno, y aquí voy a poner Tiberio ya. Y después le pongo el link. Ok. Aquí hubo una conversación. No es que Peñero crea que Jesús fue aceptado como hijo de Dios después del bautismo. Él está planteando la postura teológica que aparece en el libro de Marcos. Una vez más. Eso no es una de las dos. Porque entonces vamos a ver tres posturas teológicas como dije arriba. En otra entrevista él habla de la postura teológica de los cuatro evangelios por separado. Sí, también yo tengo, ahí tengo bastantes teologías de los evangelios también. Así que no, Peñero no es el único de haber leído esto o saber de estas cosas. Una vez más. No sé por qué elevar tanto. Y lo vuelvo a repetir. Igual como Will Graham. Ellos elevan. Will Graham tiene videos contra mí donde yo critico a sus ídolos. ¿Y quién me creo yo? ¿Quién soy yo para criticar a esos grandes servos de Dios? Entonces vengo yo y me topo que en el mundo secular también existe lo mismo. Y es una tendencia humana a querer defender a las personas con las cuales yo me identifico. Tanto en creencias religiosas por lo visto como también secular. Eso es de humano. Así que yo no tengo bronca con eso. Pero el problema es este cuando estamos hablando de cosas y yo claramente veo que la gente no está al tanto de la academia. De lo que se está hablando de los temas. No voy a ir a buscar lo que le contesté. Pero sí quiero contestar esto. Porque esto le puse yo y ya le contesté esto. O sea que esto no amerita un video. Pero esto sí amerita video. Primero, yo no dije que los historiadores no confesionales sean tabula rasa. Eso es algo que tú interpretaste. Claro, interpreto. Porque miren lo que va a decir ahorita. Claramente dije, son menos propensos a los sesgos de confirmación. Tabula rasa. Porque menos, una vez más, definime que es menos gato. Porque un poquito menos o bastante menos. Porque por lo visto para vos es bastante menos. Ellos tienen, son menos propensos. No, son tan propensos. ¿Por qué? Porque son humanos. Ellos son humanos como yo soy humano. Lo que acabo de decir. Igual como ahorita están defendiendo a Piñero por alguna otra razón. Así, Will Graham y otros personajes defienden a sus ídolos o a sus preferidos por alguna razón. Así que todos estamos sesgados. La cosa es saber cuán sesgado estoy. Mis palabras son claras. No, no son claras. Porque yo no entiendo cuánto menos propenso es la cosa. Porque de que sean, ellos también están buscando confirmación de lo que no creen. Eso es ahorita lo que me acuerdo que le contesté. Ellos están buscando confirmación de su no creencia en lo que ellos están buscando. O sea, que ellos están buscando, son menos propensos a lo religioso, pero son súper propensos a lo secular. Entonces, no. Los dos son iguales de propensos. Mis palabras son claras ahora. Bueno, no son claras. Ahora bien, el tema con la teología, que es una interpretación híbrida entre lo espiritual y lo histórico, a su vez, eso es un escándalo intelectual. Sí, exacto. Una vez más, ya que una premisa histórica es cualquier supuesto acontecimiento que esté vinculado a lo sobrenatural no tiene pertinencia histórica. No, eso es uno de los antiguos, como se llama, paradigmas o metodologías de la historia. Es cierto lo que están diciendo, pero ahora las nuevas metodologías están tomando en cuenta los hechos sobrenaturales. Y eso lo confirma la Resurrection of Jesus y la Resurrección de Jesús por Mike Licona, que él hizo su doctorado en la Universidad de Pretoria, una universidad nada confesional. Y ahí él demuestra cómo las metodologías se han ido, y lo voy a reconocer, a un Bermejo, uno que es ateo y anticristiano, diez veces peor, más anticristiano que, ¿cómo se llama? El que piñero. A un Bermejo también hace una crítica muy, muy apropiada con respecto a las metodologías que muchos evangélicos, que muchos creyentes, que muchos confesionales usamos para confirmar nuestro sesgo. Lo mismo hacen las metodologías seculares. Todos estamos propensos a hacer esto. Y eso es lo que yo estoy llamando. Y hay que reconocerlo. Y al reconocerlo no hay problema. ¿Vean? Una de más, cualquier supuesto acontecimiento que está vinculado a la zona natural no tiene pertenencia en la historia. Eso ya no se está manteniendo tanto. También otro que está cambiando el paradigma es Craig Keener. Y también aún, ¿cómo se llama este hombre que está ahí? ¿Dónde está? Aquí está. Holland. Tom Holland. Él no es creyente. Él no es creyente. Dominion. Él está ahora tomando, leyendo más la historia así como lo que te está diciendo. Y él no es creyente. Él no es nada. Pero Dominion se trata de cómo el cristianismo cambió el occidente. O sea que este paradigma o esta metodología, lo vuelvo a repetir, cualquier supuesto acontecimiento que está vinculado a la zona natural no tiene pertenencia histórica, es mentira. Porque, ¿cómo se llama? Ya muchos ya no están usando eso. Porque entonces no vamos a entender las culturas si no estudiamos estas cosas. ¿Verdad? Entonces, solamente quisiera decir, en otro video quizás voy a, en el futuro voy a tocar todo esto. Porque las metodologías de historia, igual como las metodologías dentro del estudio bíblico, cambian con frecuencia. Y al decir esto, ya te estás quedando fuera. Bueno, una vez más, estás evidenciando que estás usando algo pertinentemente académico y histórico que ya muchos ya no toman en cuenta. ¿Por qué? Porque vieron que están limitados, se limitan demasiado. Y eso es algo que las religiones no pueden aceptar. Y aquí está la cosa. Y eso es algo que las religiones no pueden aceptar y ya que elimina la raíz que pueden comprobar su fe, con lo cual no se trata de escoger un sesgo sobre otro, sino escoger entre una aproximación histórica desenfrenada, filología y una híbrida espiritual-teología. La primera es un esfuerzo por saber, la segunda es un esfuerzo por creer. Bueno, ahí suena bien. Ahí suena bien. Yo ahí te doy la razón. Los dos tienen, ¿cómo se llama? Quieren una aproximación histórica, pero lo que pasa es que, como lo ha dicho Dan y otros, el Jesús histórico viene siendo el Jesús que vos creas, pero el Jesús de la historia es otro. El Jesús de la historia es el que existió, pero sin interpretación, tal y como lo encontramos. Pero yo reconozco que aún los evangelios son interpretaciones de lo que ellos vieron, por eso tenemos cuatro. Y ayer en un video yo mostré cómo es de que hay tantas biografías de Hitler, por ejemplo. Sí, mostré un libro de Hitler que tengo yo aquí. Lo tengo a mi alcance. Si me hago aquí, ahí lo voy a agarrar. Y ahí es donde yo demuestro de cómo es que aún los historiadores contemporáneos a Hitler, ellos mismos difieren de la historia de Hitler. Que Hitler vivió hace cuántos, 50, 70, ya van a ser 83, 83 años que murió, 88 años murió Hitler. Difieren qué es lo que, sus metas, lo que lo hizo, lo que hizo, por qué lo hizo, etcétera. Difieren muchos historiadores, tanto de esos tiempos como contemporáneos. ¿Y cómo esperan ustedes entonces, queridos amigos, de que los evangelistas digan lo mismo exactamente de Jesús? Cada historiador tiene una agenda. Eso es inescapable. Pero algo al que las regiones no pueden aceptar y que elimina la raíz que se pueden comprobar. Su fe con la cual no se trata de escoger un sesgo sobre otro. Y no es que es así. Es que se tiene que escoger un sesgo sobre otro. ¿Qué vas a tener? ¿Qué es lo que preferís? Si no escogieron entre una aproximación histórica desenfrenada, bueno, pero es un sesgo. Porque aún aquellos que hacen una aproximación histórica tienen muchos libros que sacan que son aproximaciones históricas. Piñero es uno. Bermejo es otro. ¿Quién es más en español? Hay un libro que se llama así, Aproximación Histórica. Entonces, el hecho de que del sesgo es inescapable. Y una hibridación histórica espiritual, teología. La primera es un esfuerzo por saber, la segunda es un esfuerzo por creer. No, la segunda es como que lo decís, es un algo híbrido. Bueno, vamos a también darte aquí. Pero yo quisiera terminar con esto, a todos ustedes. Esto les cuesta a muchos. Sin embargo, dice aquí Pablo, en 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos de la sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Sino que hablamos de la sabiduría de Dios en misterio a la sabiduría oculta. Que desde antes de los siglos, Dios preestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le llaman. Oigan, pero Dios nos lo reveló por vía del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escurriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino del Espíritu del hombre, que está en él? A sí mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñada por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, son necedad. Y no las puede entender porque se disiernan espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la posición cristiana. La posición cristiana es, la que no le gusta a ustedes. Y con razón. Porque es algo que ustedes no pueden dominar. Y para decirles, ni nosotros la podemos dominar. Porque es el Espíritu. Yo creo que Jesús existió, yo creo que Jesús dijo lo que dijo, porque si no fuera el mentiroso más grande del mundo. Pero no han podido probar eso. Así que yo le creo mejor a alguien que vino de los muertos, que vino de todos los muertos, que él dijo que iba a hacer eso, a alguien de que dice una cosa un día y dice otra cosa otro día. Es a quién le van a querer ustedes. Así que, críticos, yo les agradezco por venir a dejar su comentario acá. Pero también les insto a que puedan ver que ustedes también están sesgados. Que eso es una, esa es una, cómo se llama, están trabajando aún bajo los términos y como el último, ya no lo tengo aquí, como el último, cómo se llama, el último comentario fue, de que, de que, cómo se llama, de que el, de que uno, uno tiene que buscar, que uno tiene que elegir, vamos a ver si lo encuentro aquí, ya creo que ya no, porque ya van muchos días y mucha gente ha venido a hablar acerca de todo esto. Pero no, bueno. Lo que tenemos que reconocer es que todos estamos sesgados. Lo que tenemos que reconocer es que todos tenemos preferencias, que las preferencias de alguien no me van a gustar al preferencia de otros. Eso es el problema. También lo que tenemos que reconocer es de que usamos lenguaje o palabras claves que, que nos hace creernos que estamos dentro de lo correcto. Por ejemplo, los confesionales dicen tal cosa y yo como no soy confesional, yo estoy bien. Es mentira. O el de sana doctrina, hablando de los confesionales, el de sana doctrina, nosotros somos de sana doctrina porque creemos esto y esto, creemos el calvinismo. Y lo tremendo es que los calvinistas verdaderos no ocupan esa frase como lo ocupan estas personas. Entonces, yo los veo todos ustedes igual. Yo los veo todos ustedes igual. Veo el fanatismo dentro del evangelicalismo, cristianismo, y veo el fanatismo dentro del área secular. Pero eso está bien, porque nosotros somos humanos. Eso es algo natural. Ahora, el problema es este, cuando empiezan a hablar sin conocimiento de causa, como di el ejemplo acerca de 1 Timoteo 2, versículo 9 al 15, donde vemos de que la gente dice de que esto no, que la Biblia dice que la mujer no puede mandar a la iglesia. Y yo les pregunto, ¿dónde está en la iglesia eso? ¿Dónde está la palabra iglesia mencionada en ese pasaje? No está. O cuando dicen que el evangelio de Juan y Pablo son extremadamente influenciados por el helenismo, ¿dónde está la evidencia? Eso se creía en los 1800. Eso se creía en la primera mitad de los 1900. Eso se murió con Bullman. Déjenme decirlo. Eso murió con Bullman. Eso se murió hace más de 50 años. Y ustedes, como buenos latinos, están atrasados ese tiempo. Yo lo siento mucho. Porque aún Álvarez, el argentino, él no cree en eso. Aún piñeron unos videos que, luego, pues lo voy a dejar aquí en las notas del video, dice lo contrario. Pero como digo, hay veces dice eso. Hay veces sale con el mismo cuento. Él va a hablar conforme a la audiencia que tenga enfrente. Y aquellos que hemos estudiado teología, aquellos que sí hemos tomado el tiempo de hacer, hacer esto, por eso criticamos. No son ajuminemes. No son críticas gratuitas. Son cosas, son más bien para que ustedes, el público, sepan. A veces el anacronismo, que como vieron, el anacronismo, que el evangelio es como se llama, fue escrito en el 70, después los otros dos en el 80, 80 o 90, y que por eso, y que el adoptionismo fue rechazado. Entonces, si el adoptionismo fue rechazado, ¿por qué no rechazaron estos evangelios, que supuestamente son evangelios adopcionistas? ¿Y por qué fueron los judíos, evionitas, los primeros que interpretaron esto, y después fueron otros cristianos que interpretaron esto, mientras que la iglesia permitía en el primer siglo, no tenemos ninguna prueba de que fueran adopcionistas? El adoptionismo no era problema hasta el principio del primer siglo, y se puso problema a mitad del segundo, no, al principio del segundo siglo, y se puso problema a mitad del segundo siglo, que es que los primeros cristianos no leyeron así el evangelio. Anacronismo. Una vez más, queremos imponerles anacronismo al texto, o a los propios cristianos, y también anacronismo en el sentido de que si entonces estas personas creen, si son evangelios adopcionistas, ¿por qué no fueron rechazados por ser evangelios herejes? No tienen, decía Maco Heiser que está en gloria ahora. Muchos eruditos, aparte de tener su tesis, también necesitan una clase de, es que decirlo, una clase de lógica. Una cosa no sigue a la otra. Y desgraciadamente, bueno, eso fue lo que el primer año de teología quise yo, agarrar lógica, agarrar filosofía. ¿Por qué? Porque estos errores se ven una y otra vez, no solamente dentro del campo que critica el cristianismo, sino también dentro del campo cristiano, y por eso es que, como pudieron ver, les mostré un ejemplo de que mucha gente me odia a mí, tanto del campo evangélico como del campo secular. ¿Verdad? Pero yo me llevo bien con otra gente que es de los dos campos. Bueno, que yo les bendiga. Si a usted le ha gustado y le ha ayudado esta explicación, que ha sido larga ya, yo le dejo, por favor, le pido que me deje un like, que comente, que deje también su comentario abajo, y que también comparte este video, y se suscriba a este canal. Suscribiendo a este canal y compartiendo este video, va a ayudarme mucho. Y si quiere verme más, pues hay también las notas del video, hay formas de poder ayudar a este canal por medio de PayPal, o Patreon, usted va a hacer una gran ayuda si lo hace. También yo les invito a, así, si está viendo esto diferido, a darme un super thanks, también eso ayuda. Bueno, que Dios les bendiga, y hasta la próxima.